¡Hola chavales! Si sois unos cracks, seguramente recordaréis a la perfección el nombre de todos los planetas del Sistema Solar y su orden. Pero si no lo sois, si como yo os empiezo a patinar un poco la memoria y a veces no recordáis exactamente dónde iba cada uno de los planetas, pues os va a venir muy bien este vídeo porque os voy a compartir un truco que tengo para entender el comportamiento que tiene cada uno de los planetas dentro del Sistema Solar y así nunca más se os olvidará el nombre y por qué le llamaron así. Bienvenidos al origen del nombre de los planetas. Empezamos con el número 1, Mercurio, el dios de la velocidad. Mirad, cuando los romanos miraban hacia el cielo y no entendían por qué había algunas luces que en la noche se movían más o en una dirección diferente al resto de las estrellas, pensaban, bueno, pues serán los dioses que en la noche nos observan. ¿Y qué dios va a ser esa luz que se mueve muy rápido, la que más rápido va por el cielo? Pues el dios de la velocidad, Mercurio, que se le suele representar con un par de alas en cada uno de los zapatos. Muy bien. ¿Por qué? Si esta ermita fuese el sol, Mercurio sería yo dando vueltas ahora mismo alrededor del sol, orbitando el más rápido de todos los planetas. Así que Mercurio, el dios de la velocidad. ¿Por qué los romanos creían que eran dioses? Pues mirad, ellos miraban hacia el cielo y al igual que el sol o que la luna, se daban cuenta que esas cosas, que no entendían muy bien lo que eran, influían en el día y la noche, o sea, generaban la vida y la muerte. Así que pensaban, pues serán nuestros dioses. Y por eso empezaron a ponerle el nombre de los dioses a los planetas, en función de su comportamiento en el cielo. Y claro, se encontraron con un planeta que brillaba más que todos los demás. No era el más grande, pero brillaba muchísimo. Pues seguido del sol y de la luna es el que más brilla. Pues ¿qué dios será? Pues Venus, la diosa del amor y de la belleza, que para nosotros es nuestra Antía. Pues sí, porque Antía es la que más llama la atención entre todos nosotros y la que más brilla y es nuestro dios del amor y de la belleza. ¿Y cómo puedes decir que un planeta es amoroso? Pues precisamente porque es el que más brilla en la noche. De hecho, los romanos ya eran capaces de verlo al atardecer y al amanecer, como nosotros, Antía. Pues igual. Seguimos con Marte, el planeta rojo. Mirad, en las culturas de la antigüedad el color rojo siempre se ha relacionado con la sangre, con la guerra. Así que los romanos pensaron, bueno, pues ese planeta de ahí debe ser nuestro dios de la guerra. Ahora bien, hoy sabemos que es rojo, porque no se ve fácilmente que es de color rojo. ¿Cómo supieron los romanos que Marte es de color rojo? A día de hoy, aún no lo sabemos. Júpiter, el planeta más grande de todos. Es verdad que no es el más brillante, pero sin embargo es el que es más grande. Así que pensaban los romanos, bueno, pues si es el dios más grande debe ser el padre de todos los dioses. Zeus en su versión griega, Júpiter en su versión romana. Y por eso a ese planeta tan grande y no tan brillante como Venus, pero tan grande, le llamaron Júpiter, el dios padre de todos los dioses. Saturno. Y Saturno, el último planeta que veían los romanos. Al observarle alucinaban con eso de que cruza el cielo muy despacio. Que no es que vaya lento, es que parece que se toma su tiempo. Así que pensaron que no podría ser otro salvo su dios del tiempo, Saturno. A ver, que yo habría preferido llamarle el señor de los anillos, por eso de tener anillos alrededor. Pero bueno, Saturno también le pega mucho por lo lento que se desplaza en el cielo. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, pues los romanos se fijaron que en los pueblos mesopotámicos había una cosa que estaba funcionando muy guay, que era eso de ordenar los días en grupos de siete, en semanas. Y además, a cada uno de esos días de la semana, rezarle a un dios. La primera hora de cada día se la dedicaban a un dios y les debía de traer como suerte. El primer día, al dios que brilla, incluso de día al dios sol, generador del día y de la noche. Luego, a la diosa luna. Luego ya a Marte, a Mercurio, a Júpiter, a Venus y a Saturno. ¿Vale? A los planetas en el mundo romano. Si os fijáis, el día del dios sol dio origen al domingo, a lo que luego sería el domingo. La diosa luna al lunes, el dios Marte a Martes, el dios Mercurio a Miércoles, el dios Júpiter a Jueves, el dios Venus a Viernes y Saturno. Así se crearon los días romanos. Pero luego un emperador romano le pegó así como un siroco y dijo, tate, voy a hacer que el cristianismo se oficialice como la única religión. La cosa es que la semana romana se retocó un poquito. El calendario empieza en el lunes, lo que antes era el segundo día, ahora ha pasado a ser el primero con la luna. Y el último día, el día del dios sol, lo cambiaron, lo equipararon a Jesucristo. Dijeron, vale, va a ser el día del Señor. Ya no va a ser el día del dios sol. Dominus Dei, día del Señor. Y así nació la palabra domingo. Empieza la semana en lunes y termina en domingo. Fueron los cambios cristianos del imperio romano. Pero llegaron los anglosajones a tocar los días de la semana. Y dijeron, vale, pues nosotros vamos a fijarnos en nuestros dioses locales, en los dioses de la cultura anglosajona del mundo escandinavo, los de las series de vikingos que tanto nos gustan, Odín, Freya y todos esos. Y vamos a ponerle esos nombres a nuestro calendario semanal. Los anglosajones intentaron que la semana volviese a empezar en domingo, en el día del dios sol, Sunday. De hecho, todavía lo siguen intentando. Si buscáis en internet calendario anglosajón o calendario semanal inglés, vais a ver que la semana empieza en domingo, en el día del dios sol, Sunday. Luego el día de la diosa luna, Moon Day, Monday. Luego el día del dios Tyr, que era el dios de la guerra. Thursday, el día de Wudin, de Odín. El día Wednesday, que bueno, viene a ir un cambio de pronunciación, pero sigue siendo el día de rezarle Odín. El día de rezar a Thor con su super martillo, que todos lo conoceréis ya por las películas de Marvel. El dios vikingo, por excelencia, generador de rayos. Pues Tuesday, el día de Freya, Free Day, Friday. Y el sábado dicen, bueno, los cristianos han cogido esto del Sabbat hebreo y lo han adquirido para ellos un poco. Bueno, nosotros vamos a tocar las narices y vamos a volver al día de Saturno. Saturn Day. De ahí viene Saturn Day. Calla, calla, que la cosa se complicó más. Aparecieron mejores telescopios, la Tierra ya no era el centro del universo y girábamos en torno al Sol como otros planetas más. Y además, en el siglo XVIII descubrieron un planeta más, en el XIX otro planeta más y en el siglo XX otro planeta más. En el siglo XVIII, cuando se llevaron a la alegría a decir, mira que hay otro planeta más y es de un azul celeste que lo estamos viendo por el telescopio, precioso, es como el cielo, pero antes no lo veíamos. ¿Qué nombre le ponemos? Dijeron, a ver, un nombre escandinavo, un nombre del dios romano. No, sí, no, no se ponían de acuerdo. Hicieron unas votaciones y al final dijeron, vamos a ponerle el nombre del dios cielo, Kaelus, pero en su versión griega, para no darle la razón ni a unos ni a otros. Y dijeron, venga, va, pues Urano, que además es que suena así como más potente que Kaelus. Hemos descubierto Urano. Claro, ya le habían puesto el nombre del dios cielo a un planeta y ahora aparece un azul intenso, muy bonito. Dicen, bueno, pues a qué otro azul no le hemos puesto nombre todavía, al azul del mar. Así que va a ser el dios de los mares, Neptuno, el que le va a dar nombre a este planeta. Y en el siglo XX va y aparece otro planeta más, muy oscuro, muy inhóspito. Dijeron, vale, pues entonces va a ser el dios del Averno, el dios del mundo de los muertos, según la cultura romana y griega, Hades en la cultura griega. ¿Y quién es el dios de los muertos en la cultura romana? Plutón. Así que Plutón, el dios de los muertos, fue el que le dio nombre al último planeta, hasta que en el 2006 dijeron los astrónomos, calla, que no es un planeta, que es un cuerpo celeste, no es un planeta, pero muchos años lo fue. Así que Plutón tiene nombre de un dios como el resto de sus antiguos compañeros, Planeta. Y hasta aquí el vídeo de hoy del origen del nombre de los planetas. Tengo que deciros que para grabar este vídeo y durante todo este tiempo he estado utilizando el telescopio SV Bonny 501, que está muy guay, me lo ha regalado la marca SV Bonny, que me suele hacer regalitos por las fotiamienturas, muchas, muchas gracias, de verdad me encanta que me hagáis regalos de este tipo. Lo he utilizado pues como un mes, de forma muy intensa. Lo he utilizado de día, con amigos, lo he utilizado con Antía yéndome pues por el monte a dormir viendo las estrellas. Está muy bien porque tiene una cámara, la SV 105, que también me ha regalado, que la puedes conectar a un portátil y así enseñas a un grupo de gente, pues de estudiantes, una familia entera, lo que estás viendo por el telescopio. Yo creo que para educadores, para docentes, pues es una cosa muy interesante a tener en cuenta. Así que muchísimas gracias, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la siguiente Poti Ambientura. ¡Hasta luego! ¡Hola, chavales!